Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver la review de Xero Linux. Bueno, Xero Linux, lo que tenemos que saber, la página principal es básicamente, buscáis en Google Xero Linux y es la primera que os sale. Lo que tenéis que saber es que es una distribución basada en Arch Linux, que habitualmente, bueno, lo que suele implementar es KD Plasma, customizado. En su momento incluía Nome, no sé si lo sigue incluyendo, pero básicamente era Arch con KD y que fuese lo más estético y funcional posible. O sea, el resumen era Xero Linux, que básicamente es Arch muy muy estético y muy muy funcional. Y de hecho, si bajamos aquí abajo en la página principal, vemos que lo que se ha mejorado es que se han hecho mejoras para que sea más rápido, o sea, se han hecho unos tweaks para que sea Arch Linux más rápido y te dé una experiencia mejor y más fluida. Además, tal cual lo instalas, es standing out of the box, que por cierto, la página no la voy a poner en castellano, tiene tema oscuro claro, pero no está en castellano, creo. Pues bueno, es una distribución que es muy estética o sexy, tal como ponen aquí, tal cual instalas, y que también es muy muy potente, ya que incluye por defecto soporte para los paquetes AOR, es decir, tenemos los paquetes de Pac-Man y habitualmente en Arch, también tenemos soporte para los paquetes AOR, que son los paquetes más de comunidad, pues han incluido soporte por defecto para AOR y para Flatbaks. Y bueno, también han incluido un TOE Updater, y bueno, básicamente que han mejorado su rendimiento y lo han hecho muy estético, y un soporte extendido para AOR y Flatbaks. Bueno, o sea, que te vienen out of the box. Tiene cuatro Raises, o cuatro sabores principales, que realmente los Raises son temas, o sea, cuatro temas principales dentro de KDE. El primero es Zero Dunes, que básicamente aquí lo vemos. Aquí tenemos un Installation Gate, o sea, una que hay instalación. Tenemos el otro tema, que es Xero Lion, que básicamente este es el antiguo o el que se utilizaba durante mucho tiempo como predeterminado en Xero Linux. Tenemos Xero Nord, ha sido un estético no a lo Matrix, pero sí, cierto ambiente a lo Matrix. Y tenemos Xero Suite, que básicamente aquí con los iconitos que incluía Karuda. Pues bueno, muy sencillita, esto no sé si es Polybar, igual no es Polybar, pero se parece, tiene su parecido, aunque seguramente no lo sea. Y bueno, aquí tienes un FAQ de cómo se instala la ISO, cómo se tal, y bueno, básicamente, pues lo he dicho, la página no está en castellano, que por cierto, lo que quiero ver es si tú quieres instalar el tema, que esto no lo he mirado en mucho tiempo, pues bueno, te dicen aquí que tienes los temas y cómo se instalan, que básicamente es un sencillo, tienes que clonar el repositorio con un KidClone al repositorio en el que estamos y con el siguiente comando es entrar en la carpeta que se ha creado al clonar el repositorio y hacer un punto barra install.sh, es decir, clonar el repositorio, entrar en la carpeta en la cual se ha bajado el repositorio, el contenido del repositorio y dentro de la carpeta ejecutar el script. Esa es la forma básica de instalarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos arriba, vamos a bajarla, le damos add and out, bueno, pues aquí te cuenta un poco de las fortalezas y demás de Azure Linux y, de hecho, no sé si ha incluido... Bueno, han vuelto con la versión de nome, pero de momento creo que simplemente está para compilarla. Ah, bueno, está para bajar ya. Vale, no, de hecho, lo que me sonaba es que Azure Linux tienes el sabor en KDE, que es el que se puede bajar, y el de nome lo puedes ir todo el repositorio y compilarlo tú o darle una donación. Si no, no es gratuita de momento la versión de nome, o sea, hasta que aprenda a monetizarla el developer, está tirando por, oye, si la quieres bajar, vas al repositorio y la compilas tú, o me haces una donación y te dejo el enlace de descarga, o si no, tienes la de KDE, que es completamente gratuita, que aquí la puedes compilar tú, la ISO, o puedes directamente bajarla aquí por descarga directa o por torrent. Entonces, vamos a dar descarga por descarga directa y nos empezará a bajar Azure Linux. Entonces, cuando se baje, la instalamos y la aprobamos. Pues bueno, como siempre, yo acabo de bajar la distribución, la estoy quitando en una máquina virtual, y ya tenemos aquí el group de Azure Linux. Que bueno, recordar que el proceso habitualmente sería bajar la ISO, quemar un pendrive y arrancar desde el pendrive. En mi caso, bueno, pues una vez arrancada, nos salen las distintas opciones, pero básicamente son las opciones de algo que es reiniciar, apagar, o la primera, que es la de arrancar Azure Linux, entonces le damos a arrancar y nos cargará el entorno live. Entonces, esperamos un momento que nos cargue Azure Linux, y cuando cargue, continuamos. Pues bueno, ya nos arranca aquí la pantalla bienvenida de Azure Linux. Que de hecho ya vemos que tiene los bordes redondeados, o sea, estéticamente está bastante bien. Y ya me ha detectado todo, o sea, ya me ha cargado el entorno live. Y lo que vamos a hacer es instalarla y luego la aprobamos. Aunque aquí ya tenemos el entorno live para aprobarla, lo he dicho, ejecutamos el instalador, la instalamos y vemos qué tal se comporta. Entonces, el instalador es Calamares, muy estético, la verdad. Buscamos que me ha detectado American English, pues que me ponga Español de España. Perfecto. Le damos a siguiente, me detecta Berlín, lo ponemos en Madrid. El teclado español me incluye la ñ. Perfecto. Siguiente. Entonces, lo he dicho, esto es una máquina virtual, por lo tanto, que me ocupe todo el disco y sin swap. Si fuese un sistema real, pues os le asignáis un disco o establecís las particiones, pero esto ya lo he enseñado en otro vídeo de cómo hacer dual boot. O si no, lo he dicho, le dais todo el disco o como queráis. Pero si queréis hacer dual boot, ahí tenéis el vídeo de cómo se hace. Pues bueno, como es una máquina virtual, que me ocupe todo el disco. Vale, y le damos a siguiente. Nombre completo del equipo, pues estamos en el canal de RankTech. Por tanto, RankTech ya está marcado por defecto que reutiliza la contraseña para root y que inicia automáticamente sin pedir la contraseña. Esto, como es una máquina virtual, lo dejo. Si no, lo deshabilitaría por seguridad. Bueno, antes de instalarnos, hace un repaso de todo lo que hemos seleccionado. Oye, seguro que es esto lo que quieres porque al momento que le desinstalar, que aquí aparece morado un chulo, ya no vas a poder volver atrás. Entonces, le vamos a instalar ahora y va a proceder a hacer toda la instalación de Chero Linux, que básicamente es Arch con KDE, Twix, para que, o sea, con unos ajustes optimizados para que funcione más fluido. Y bueno, simplemente voy a esperar a que se instale. Cuando se instale, continuamos. Pues bueno, ya termina la instalación. Por tanto, se ha instalado Chero Linux en tu equipo. Le damos a hecho y nos debería reiniciar. En este caso no lo hace, por tanto, apagamos, bueno, reiniciamos, quitamos la ISO y botamos en nuestro sistema instalado. Bueno, pues ya hemos apagado, volvemos a arrancar, que básicamente hemos reiniciado, que no lo hace por defecto el instalador, o simplemente si está la opción, la he ignorado. Bueno, me he dado cuenta de que estaba, pues bueno, nos aparece el Chero Linux con base con el del group. La opción de seleccionar Chero Linux, hoy ya está. Entonces, esperamos un momento que ya nos cargue el entorno ya instalado, que no debería tardar demasiado. Entonces, vale, pues ya nos ha cargado el entorno live o nos está cargando, pero ya tenemos la pantalla de bienvenida, de bienvenido a Chero Linux, que es la aplicación de bienvenida, si no, no está en inglés. Esperamos, que bueno, tienes las opciones de actualizar el sistema ahora, actualizar el Mirror List de los paquetes de Arch, instalar drivers, instalar, a veces hay problemas con las PG, básicamente las claves de cifrado, en algún momento dan problema, no necesariamente en Chero Linux o en Arch, si no alguna vez es error, pues te ocurre, pues oye, que ahí tienes algún fix. Una configuración post-install e instalar aplicaciones. Entonces, lo primero que voy a hacer, un control altímetro del terminal, que veo que incluyen NeoFetch por defecto, ¿vale? Bueno, lo que he de decir es que, primero, el NeoFetch está muy customizado y queda muy estético, o sea, las cosas como son. Bueno, información del sistema, que estoy utilizando VirtualBox, procesador, estoy consumiendo un giga de RAM, que es lo que quería mirar ahora, el kernel que lo iba a mirar antes con una Mi-A, pero vamos, el kernel Linux 6.0, Plasma 5.26, Kwin, el Bass 5.1, y básicamente, tu, 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 poca cosa más que mirar, pero básicamente el kernel 6.0 y la última versión de Chero Linux. Entonces, voy a ver si está instalado por defecto a Htop y está instalado por defecto. Bueno, muy, muy customizado, muy chulo, o sea, muy, muy chulo, la verdad. Pues bueno, lo he dicho, un giga estamos consumiendo, ¿vale? Entonces, cierro esto. Si hay cualquier tipo de lag o demás, es que estoy ejecutando una máquina virtual. Si le doy a Install Drivers, ¿qué me hace? Ah, pues muy bien. Te permite aquí instalar los drivers de una forma muy sencilla, pues los proprietary drivers, o sea, los drivers propietarios, los open source, cambiar a LightDM o SDDM, o sea, estos son como gestores de audio, ¿vale? Y luego tenemos aquí Asus ROG, Optimus Laptop Tools, pues bueno, distintas aplicaciones de Asus. Si yo ahora le doy a proprietary drivers, ¿qué me hace? This will install drivers for any NVIDIA GPUs, pues bueno, aquí te instalaría si tienes el OTP de qué tipo de tarjeta NVIDIA tiene, si es una serie GTX 900 o superior, 500 o superior, bueno, de 500 a 700, o de 400 o más antigua. En mi caso no tengo tarjeta gráfica NVIDIA, pues lo ignoramos. Si no, le daríamos a Free Open Source Drivers, que nos instalaría el AMD GPU Free o el Intel GPU Free, básicamente, los que no son propietarios. O sea, los propietarios son básicamente los de NVIDIA y luego tenemos los de AMD. Así a modo resumen. ¿Qué más tenemos? El post-install system config, o sea, configuración post-instalación, nos permite instalar o inicializar snapper, nos permite cambiar a ZSH, habiliter wayland, esto que es a Play on MyBus, no sé qué es. ¿Qué es esto? Ahí estoy instalando OhMyBus, pero es que la cosa es que no sé qué es porque nunca lo he utilizado el OhMyBus. Vale, entonces, ¿ha cambiado algo del terminal? Pues no sé qué ha cambiado, o sea, creo que me ha quitado el NeoFetch, pero el NeoFetch sigue siendo el mismo. Pues no sé qué había hecho antes. Bueno, lo he dicho, tienes para instalar un firewall, a instalar o habilitar HBlock y demás, pues bueno. Y para instalar aplicaciones, ah, pues tienes aquí un menú, tienes aquí, oye, y que quieres distintos kernels, pues tienes el Hardend, el Zen o el LTS, el de soporte extendido. Aplicaciones de Android, que quieres aquí Android File Transfer, que quieres, yo qué sé, quieres aquí Spotify Without Blocker, pues lo puedes instalar. Bueno, esto vamos a dejarlo como que no, pero que tienes, que quieres un reproductor multimedia, pues a Maloc. Que quieres herramientas para hacer testeos o benchmarks, pues tienes aquí el Blender, el de Kickbench, CPU Test, bueno, GPU Test, perdón. Bueno, herramientas de desarrollador, tenéis aquí Kit Fiend, Ugo, Sublime Test, add-ons para BIM, Gpartit, Palena Ether, USB, este era para hacer drivers, perdón, un USB Stick instalable de Windows, si no recuerdo mal. Pues bueno, aquí tenéis muchas cositas, también tienes aquí Steam, Flameshot, una herramienta muy buena para hacer capturas de pantalla que hemos visto en el canal. Deluxe, que es un buen gestor de torrents, pues bueno, aquí hay distintas herramientas, no vamos a entrar en todo, pero vamos. Tenéis aquí opciones, marcáis las que queráis y le dais aquí a instalar y podéis instalar perfectamente. La pregunta es, ¿esto incluye un software manager, un instalador de aplicaciones, que igual es Spamac? Efectivamente, esto es Spamac, muy bien, o sea, no me sorprende porque es de los mejores instaladores de paquetes en Arch, uf, para actualizar un giga con ocho. Bueno, pues lo dicho, la desventaja de ser un sistema Arch, la contraseña super segura, un 2, 3, 4. Deberíamos ver que, un momento, cierro esto. Pues bueno, tenemos aquí para habilitar AOR y para habilitar Flatback. Muy complicado habilitar AOR y Flatback, que es darle a esos dos switches, o sea, muy muy complicado de habilitar. Estoy siendo irónico, pues bueno, aquí tienes para actualizar, pero como actualicé y grabé el vídeo, pues eso es un poco horrible todo. Pero vamos, lo dicho, la barra de arriba, ah, vale, había confundido con Polybar, pero eso es para un Tiling Winden Manager. Pero vamos, esto es básicamente la T-Doc, que habitualmente, ¿esto también es la T-Doc? Sí, pues tienen la T-Doc arriba y abajo, pero la cosa es que arriba nunca lo había visto y la verdad queda bastante chulo, porque se han cargado de KD la barra abajo y la han sustituido por la T arriba y por la T abajo y queda bastante bien, la verdad. Queda bastante bien. Pues bueno, vamos a ver qué incluyen por defecto, pues herramientas de traducción, CMake, K8, es que tampoco voy a mirar a Melt para comprar archivos o diferencias entre archivos, pues tienes ocular. La cosa es que tampoco tiene mucho sentido mirar las versiones de los paquetes, porque nada que actualice es Arch para estar en la última versión. O sea, tema de versiones no tiene mucho sentido mirarlo, pero vamos, que tenéis aquí cositas, rendimiento va muy bien, estético muy, muy estético, o sea... Ah, también tienes Flat Seal, que creo que hice hace uno o dos videos para gestionar permisos de Flatbaks, pues está muy bien. Cam-Out Tool, pues no sé qué es, pero vamos, que tienen aquí herramientas muy chulas. Piper no sé qué es, si os digo la verdad, no sé qué es Piper. Bueno, ya lo miraremos, pero vamos, por ver un poco la customización que le han dado, pues muy, muy chulo, o sea... Bueno, esto es Dolphin, en caso de que quedase alguna duda y demás, digamos, Dolphin, muy chulo. Firefox, ¿le han aplicado algún tipo de tema o coge el del sistema? Pues bueno, estética muy currada, preferencias del sistema se entran en las de KD toda la vida. Correcto, aquí tienes G-Party, Flat Seal para gestionar permisos de los Flatbaks. Y quiero mirar una cosa, a ver, si miro los estilos de plasma que tengo aquí, tengo el Lion, ¿cuál es el que estoy ejecutando ahora? Es Lion, ¿no? El que estoy ejecutando ahora. Y luego tienes el tema claro del Lion. Pues igual me estoy equivocando. Bueno, básicamente tienen el Lightly o básicamente los temas del Lion. Ese es el tipo de temas que están utilizando. Pues bueno, los iconos, el Tela Circle Purple Dark, que básicamente queda muy chulo. Pues bueno, han customizado un poco, pero vamos, básicamente es Arch con KD, customizado y optimizado. O sea, tampoco tiene mucho más. Eso sí, muy, muy estético. O sea, igual lo he dicho dos o tres veces y lo volveré a decir. Es Arch muy, muy visual. O sea, las cosas como son. El problema es que consume un poco más al estar así. La parte de la estética hace que se consuma un poco más. Pero básicamente es Arch muy, muy estético. Y no sé si comentar algo más. Es que realmente a nada que hayáis visto cualquier distribución de Arch con KD, pues es siempre lo mismo. Han optimizado, han optimizado mucho, lo han hecho muy estético y funciona muy bien. O sea, yo esta distribución sí que la había visto en el pasado. No sé si había hecho review en el canal, creo que no. Pero yo esta distribución sí que es una distribución que, bueno, de hecho habitualmente suelo utilizar o Arch o Mangero o lo que sea. Sí que es una distribución que no me importaría probar o estar utilizando unos meses. Y yo creo que estaría muy, muy cómodo. Igual es algo que hago futuro. Pero vamos, Arch con KD, muy optimizado. Y muy estético, Chirro Linux. Pues nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!